Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Uno siempre se pregunta ¿Qué grado de ignorancia tuvieron los líderes religiosos del tiempo en que nació Jesús? Porque la Biblia claramente decía que Jesús iba a nacer en Belén, Efrata. Sin embargo, parece que cuando Jesús nació los líderes no estaban. Es una inquietud que hoy día vamos a resolver a través del capítulo 5 de Miqueas. Así que si usted tiene su Biblia, por favor, vaya, ábrala en Miqueas capítulo 5 y la vamos a analizar junto al pastor Bruno y unos amigos que hoy día se nos unen en el programa del día de hoy. Mi amigo pastor Jorge Rampoña, quien es el coordinador del área de la televisión Nuevo Tiempo y también director de la radio Nuevo Tiempo Hispano para toda Sudamérica, por supuesto, también. Pastor Bruno, bienvenido. Usted puede aprovechar de presentar a nuestro segundo amigo acá. Es una alegría poder estar contigo, Patricio, y también tener la visita de estos buenos amigos. Y también estamos felices de que usted nos acompañe como todos los días. Queremos que este espacio pueda representar un nuevo alimento espiritual y que fortalezca la fe, que profundice la esperanza. Hoy con Jorge Rampoña y también con el pastor Yaret, que es el coordinador de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Viste que siempre estás ofreciendo a nuestros amigos materiales porque el tiempo no alcanza para analizar todo el tema. Hoy vamos a tener que pedir que nos ayude un poquito cómo es eso de los materiales y de qué manera pueden tener acceso a la Escuela Bíblica. Claro, y cómo es director de la Escuela Bíblica, seguro que tiene mucho conocimiento que entregarnos el programa del día de hoy. Exactamente. Muy bien, vamos entonces a la lectura porque son breves minutos o si no ninguno va a hablar hoy día porque en todo esto, Miqueas capítulo 5, versículos 1 y 2, dice Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con varas en Irán en la mejilla al juez de Israel. Pero tuve la nefrata pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será el Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿El lugar de nacimiento de Cristo fue un lugar ya conocido? ¿Se sabía que Ixú iba a nacer en Belén? ¿Hay alguna excusa para los líderes religiosos de no saber dónde iba a nacer el Mesías? ¿Qué dice? Bueno, uno puede ser ignorante porque desconoce el conocimiento o puede ser ignorante porque rechaza el conocimiento. Fíjate cómo Elena de Juárez en el conflicto de los siglos lo dice. Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento. En Miqueas 5.2, Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento. Daniel 9.25, Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no haberse lo dicho al pueblo. Su ignorancia era resultado de un culpable descuido. Los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de Dios que habían sido muertos mientras que con la diferencia con que trataban a los grandes de la tierra estaban rindiendo homenaje a los siervos de Satanás. Absortos en sus luchas ambiciosas por los honores mundanos y el poder, perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los Cielos les había ofrecido. Jorge, no es cierto que ellos tenían todo al alcance de su mano, además eran los líderes, eran los que tenían que saber y contarle a los que no sabían. Y lo que más llama la atención, Pastor, es que ellos olvidaron dos profecías claves que aparecen ahí en la cita que acabo de leer, que es de Miqueas 5 y Daniel 9, profecías que tenían todo que ver con el pueblo de Dios. Y, ¿sabe, Pastor? Esto me hizo pensar en lo siguiente. ¿Cuántas veces hoy día también hay personas, hay líderes religiosos que dicen conocer las Escrituras, pero lamentablemente no leen las Escrituras, no interpretan las Escrituras y no se interpreta tampoco el tiempo en el cual estamos viviendo? Y es por esa razón que siempre en la Red Nuevo Tiempo de Comunicación motivamos, a través de todos nuestros programas, para que las personas vayan a la Biblia, entiendan los tiempos. Aquí la profecía decía claramente dónde iba a nacer Jesús. Ahora, ellos se olvidaron de estudiar la Biblia y comenzaron a ponderar las enseñanzas de los hombres. Es clarísimo aquí cuando dice que estaban siguiendo a profetas, que en realidad esos profetas estaban siguiendo, o líderes mejor dicho, que estaban siguiendo las enseñanzas de Satanás. El abandono de la Biblia, el abandono de las profecías, hace que nosotros dejemos los caminos del Señor. O sea, hay una responsabilidad en el líder que no transmite con fidelidad, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y hay una responsabilidad en aquel que recibe de un líder que no transmite con responsabilidad, porque él también tiene acceso a comprobar. Lo que siempre decimos, Pastor, o sea, yo puedo ir a determinada denominación religiosa, yo puedo estudiar la Biblia, yo puedo escuchar al líder religioso. Ahora, yo tengo que evaluar, yo tengo que analizar todo por mis propios medios. ¿Y qué es mis propios medios? Es dedicar tiempo para estudiar la palabra, dedicar tiempo para ir a la Biblia y entender lo que Dios también me dice. Ahora, difícil hablar de ignorancia porque los líderes religiosos de la época eran las personas más cultas, los más estudiosos. Por eso, no era la ignorancia de desconocer el tema, sino la ignorancia de descuidar el tema y de rechazar el tema. Bueno, como digo yo, que no hay peor ciego del que no quiere ver, ¿no? No hay nadie que lo va a convencer de lo contrario. Ahora, Jared, si alguien está escuchando y dice, bueno, está bien, ¿cómo hago yo para investigar? ¿Cómo puedo tener acceso a más materiales? Quiero investigar, quiero saber, quiero conocer, no me quiero quedar con lo que dicen otros y tampoco con lo que dicen ustedes. ¿Cómo hace? ¿Tenemos algo para ayudar? Por supuesto, Pastor. Muchas personas pueden entrar en contacto con nosotros. Justamente Nuevo Tiempo tiene materiales, tiene cursos bíblicos para poder ayudar a las personas a conocer más de la Palabra de Dios, de los acontecimientos finales, de Jesús, de las profecías que estaban anunciadas en la Biblia. Ahora, las personas pueden tener estos cursos bíblicos totalmente gratis. Es gratuito, Pastor. Todo. Todo es gratuito. Inclusive los cursos bíblicos pueden llegar a sus casas. Ahora, si hay personas que inclusive nos escriben o nos están viendo fuera de Sudamérica, de otras partes del mundo, también nosotros las atendemos a través del e-mail, a través del WhatsApp. Entonces, las personas para tener estos cursos bíblicos simplemente pueden llamarnos, suscribirnos a nuestro WhatsApp, al WhatsApp de la Escuela Bíblica, el más 55 12 98 114 60, o también pueden ingresar a nuestra página web www.estudialabiblia.com y allí van a poder tener a disposición esos cursos. Es que en realidad, en el fondo, no hay nadie que puede negar que no puede estudiar la Biblia o profundizar en la Biblia. En este caso, o tiene la palabra escrita, que es la palabra de Dios, tiene el espíritu de profecía que nosotros le estamos ofreciendo. Pero hoy en día, yo creo que en un mundo en el cual nosotros vivimos, que es un mundo globalizado, con Internet, con tanta información, tener cierto grado de ignorancia en cuanto a las cosas religiosas es un asunto de voluntad, se me ocurre a mí. O sea, Patricio, vos me estás diciendo que teniendo al alcance, de una manera simple, sin costo, la oportunidad de conocer, ¿yo termino siendo responsable si desperdicia? Por supuesto que sí. Yo creo que Dios nos da a todos oportunidades de aprender, a todas oportunidades de conocer la palabra de Dios, y por eso encima de todas las cosas, nos da a todos la posibilidad de conocerlo a Él, en forma personal, a través de la Biblia, a través de la oración, a través de la asistencia a una iglesia, hasta, como decíamos en otros programas, a través de una persona muy simple en la calle, un folleto, un libro, un libro misionero, en fin. Así es. Entonces, en ese sentido, creo que la responsabilidad siempre será individual. No es que las personas no tengan a por tu cuerpo. Yo creo que sí, y el gran llamado, el gran desafío que siempre hacemos es para que las personas sean sinceras, porque, como tú decías, no es Dios quien rechazó al liderazgo religioso de esa época, fue el liderazgo que rechazó al Dios que ya había predicho todo con mucha anticipación. No rechazar a ese Dios que nos está hablando cada día. Así es. Queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, está interesante. Somos varios acá, así que los comentarios tienen que ir muy rápido para tener algo que expresar en forma directa. Pero usted se puede quedar allí, un minuto nada más, y volvemos después de este consejo. Hola. ¿Sabes dónde encontrar verdadero poder? Descubrámoslo juntos en esta cita. Desde el punto de vista mundanal, el dinero es poder. Pero desde el punto de vista del cristiano, el amor es poder. Hay fuerza intelectual y espiritual involucrada en este principio. El amor puro tiene eficacia especial para hacer bien, y no puede hacer sino bien. Impide la discordia y el sufrimiento, y produce la más genuina felicidad. La riqueza ejerce con frecuencia una influencia para corromper y destruir. La fuerza es poderosa para causar daño, pero la verdad y la bondad son propiedades del amor puro. Esta cita la encuentras en el libro Testimonios Selectos, en el tomo 3, escritos por Elena White. Te invito a que descargues la aplicación del App Store o del Play Store. También te invito a que visites la página www.editorialaces.com Muchas gracias amigos por haber estado con nosotros hasta aquí y esperarnos para continuar y a ir cerrando un poco lo que tiene que ver con el libro de Miqueas capítulo 5, lo que hemos estudiado el día de hoy. ¿Alguno de ustedes quiere entregar la conclusión final? ¿Vos querés que yo lo haga? No sé, cualquiera puede ser. Yo creo que el Pastor Bruno tiene que ser. ¿Saben amigos? Yo estaba pensando en una declaración de Jeremías. Jeremías dice así, dice, ustedes tienen que pararse en los caminos. Ese pararse en los caminos significa hacer un balance sincero. Después dice, mirad por las sendas antiguas, o sea, investigar, analizar, el conocimiento de la palabra de Dios. Después dice, conocer el camino, identificar el camino. Y en cuarto lugar dice, anden por ese camino. Ese es todo el consejo que como amigos queremos dejarles en este momento. Paren, investiguen, conozcan definitivamente el camino y caminemos juntos. Ahora vamos a orar. Gracias Señor porque te revelas a través de tu palabra para que podamos conocerte y conocer un camino que nos conduce a la vida y a la eternidad. Danos sinceridad, danos responsabilidad y danos compromiso para conocerte, para conocer tu palabra, para vivir en armonía con tu voluntad y prepararnos para tu reino. Bendice a todos nuestros amigos, abraza fuertemente a cada uno. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así con esta oración nos despedimos de ustedes. De ustedes pastores también, muchas gracias por estar con nosotros. Será hasta un próximo capítulo de Creer en sus Profetas. Gracias. 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 Gracias.